Hola a todos, mi nombre es Florencia Molina y he venido directa y exclusivamente a narrarles un cuento. Este cuento se titula La Tierra y su Doctor. El autor parece ser anónimo, pero los mando a ustedes a que investiguen a ver si realmente se puede conocer su nombre. Este cuento, además de ser precioso, consta con dos personajes. Por un lado tenemos La Tierra y por el otro lado a Doctor Elementos. Así que hacemos silencio y a la cuenta de tres empezamos con la narración. Uno, dos y tres. Tierra, dos puntos. Oh Dios, que estás en el universo. Necesito urgente un doctor. Me siento muy mal. Doctor Elementos, dos puntos. ¿Me llamaste, Tierra? ¿Qué es lo que te está pasando? Ay doctor, pues verá, me siento enferma. Siento que me falta el aire. Siento que me cuesta respirar. De repente siento mucho, mucho, mucho frío. Y después, ¡qué calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! Ante todo, no se preocupe. A ver, ¿te hiciste los análisis que te había pedido que te hagas tierra? Sí, aquí están. Y el doctor, mirando una radiografía, exclama. Mmm, tus pulmones no están muy bien. Parece que muchos árboles y plantas están destruidos. Hay mucha contaminación. Todo esto hace que tengas fiebre y también mucho frío. Aparte, están desapareciendo muchos animales que mantienen el equilibrio de la vida. Ay doctor, ay doctor, lo que me cuentas suena muy mal. Yo siempre di todo lo que necesitaban los seres que viven en mí. ¿Por qué me sucede esto? Me voy a morir, doctor. Mira, mira, mira. Lo que vos tenés es una enfermedad llamada SSHP. Ay doctor, no, 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 no me asuste. ¿Qué es esa enfermedad? ¿Es grave? El SSHP es el síndrome del ser humano perdido. Lo que significa que los seres humanos han perdido el sentido de sus vidas. Se han vuelto muy egoístas y codiciosos. Están destruyendo los bosques, contaminando los ríos y también el aire con sus fábricas y autos. Sin embargo, sé de seres humanos que te están ayudando a sanar. Ay doctor, ay doctor, qué buena noticia. ¿Quién es? ¿Quiénes me están ayudando a sentirme mejor? ¿Quién es doctor? Dígamelo. Bueno, por un lado, todos los niños y niñas que hacen los talleres de educación en valores. Ellos tienen muchos pensamientos de amor. También están todas sus familias que aman a sus hijas y a sus hijos, que los cuidan y los educan. También hay muchos seres humanos que meditan y rezan por ti. A ver, a ver, a ver. Te voy a recetar que envíes pensamientos de amor a todos los seres humanos para que ellos te ayuden a sanar. ¡Ah! Pero doctor, ¿cómo hago eso? A ver ustedes chicos, ¿qué me están escuchando? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Les voy a mandar algo muy hermoso. El sonido de mi mar, de mi precioso mar. ¿Pueden escucharlo? ¿Lo escuchan? Les voy a mandar el aroma de las flores, de mis preciosas y hermosas flores. Les voy a mandar también el calorcito del sol, mucho calorcito lindo. Y por último, oraciones, oraciones para que abran su corazón y despierten la compasión. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Madre tierra, seré una flor y volveré a renacer. Madre tierra sentía la inmensidad de la vida que resurgía nuevamente. Además, parecía que una intensa paz nacía en lo más profundo de su ser. Todos comprendieron que era necesario el trabajo en conjunto para lograr una meta en común, vivir. Y sobre todo, que esta vida tuviera armonía y bienestar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Zapatito roto, mañana te cuento otro. Bueno chicos, espero que les haya gustado este cuento. Les mando un beso enorme. Desde España, directo para ustedes. Mi nombre es Florencia Molina y espero verlos pronto. Adiós.